En algunos días nacerá un bebé especial. Su llegada marcará que somos exactamente 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Probablemente nacerá en África, en Somalia, por ejemplo, donde las mujeres tienen en promedio 7 hijos. O en India, que en 15 años se convertirá en el país más poblado del mundo, superando a China. Algunos datos, en 50 años la población mundial se duplicó y podría alcanzar los 9 o 10.000 millones para 2050. Enormes diferencias entre continentes. Mientras en Europa, en China, donde se impuso la política del hijo único, y en Japón, nacen menos niños, en África los métodos anticonceptivos siguen siendo inaccesibles para muchos. Resultado, en 1950 había tres europeos por cada habitante de África subsahariana. Si nada cambia, en 2100 habrá cinco africanos por cada europeo. Urbanización anárquica, desertificación, aumento del precio de los alimentos, secuelas de esta demografía galopante. Pero el mayor miedo de los especialistas es que no haya suficiente comida. Nos acercamos a un punto crítico en la historia de la humanidad. Tuvimos 60 años de lentas mejoras, con menos personas pasando hambre, menos niños muriendo, progresos en las condiciones de vida. Todo eso ahora está en riesgo. La razón es la combinación de fracasos en agricultura y los problemas del cambio climático. Una prueba es la hambruna que azota a más de 10 millones de personas en el cuerno de África. La demografía también plantea un desafío para los países desarrollados, donde la esperanza de vida supera los 80 años, o incluso llega a los 110, como es el caso de esta francesa. Los servicios de jubilación y de salud hacen explotar los déficits públicos, un peso más para la profunda crisis de las economías. Para algunos expertos, la clave está en el control de la natalidad en África o India y en una migración bien controlada. Pero los tabúes siguen ahí. Cientos de millones de mujeres no acceden a la contracepción, a menudo por razones religiosas. Y la inmigración, que tanto preocupa en algunos países, solo involucra a una ínfima minoría. Solo el 3% de la población mundial vive fuera de su país de nacimiento.